Bien, vamos a empezar hablando sobre los mares. A ver, como ustedes ya saben, tenemos nosotros la definición de mares. A ver, ¿quién se acuerda qué son los mares? A ver, chicos, ya imagino, todos están respondiendo en sus casos. Muy bien, los mares es aquella porción de agua que baña los litorales. ¿De qué? De continentes, de islas, ¿cierto? Es la porción de agua oceánica que baña los continentes e islas. Muy bien, entonces, los mares también tienen su clasificación, ¿cierto? A ver, repasamos, ¿cuál será la clasificación de los mares? Tenemos por acá, a ver, con la primera imagen, digamos, este mar que vemos acá, ¿qué tipo de mar es? Es un mar mediterráneo. Muy bien, mediterráneo. A ver, la imagen que está aquí al medio, ¿qué tipo de mar será? A ver, miren acá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí al fondo? Una isla. Entonces, ¿qué tipo de mar es? Es una isla y es un mar de tipo insular. Por acá, ¿qué tipo de mar nos queda? El tipo de mar epicontinental, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la definición. Decimos mediterráneo, aquella masa de agua que no tiene salida a los océanos. Solo tiene salida como por un canal. Por ejemplo, vemos por aquí el mar mediterráneo, vemos su conexión con el océano. Mientras que los mares insulares son aquellas aguas oceánicas que bañan las cosas a las islas. Y por último, tenemos los epicontinentales, que son aquellos mares que son abiertos, ¿hacia dónde? Hacia los océanos. Ejemplo, a ver, aquí en epicontinental se encuentra el mar de Grau. Bien, chicos, como hemos hablado del mar de Grau, nos vamos a hablar algunas características de nuestro mar peruano. A ver, recordemos. A ver, a ver, a ver, ya. Empecemos. Primera característica del mar peruano. Bueno, presenta dos, ¿dos qué? Dos corrientes. La corriente de Humboldt que viene con dirección sur a norte y la corriente del niño que viene con dirección norte a sur, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentran estas? Se encuentran en Piura, ¿cierto? Muy bien. A ver, por aquí. Vamos con Humboldt. Las aguas de Humboldt, de la corriente de Humboldt, ¿son cálidas o son frías? Recordemos, son frías. Mientras que las aguas de la corriente del niño son cálidas. A ver, otra característica. El mar peruano en general es uno de los mares más ricos del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene abundante fitoplácton y esto hace de que haya variedad de especies, como podemos ver en la imagen. ¿Qué más? A ver, otra característica del mar peruano. Ya dijimos que tiene dos corrientes, ya dijimos que es el más rico en especies. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos, del mar peruano? ¿Qué más nos acordamos? Ah, muy bien. ¿Qué tipo de mar es? Es un tipo de mar epicontinental. Muy bien, es un tipo de mar epicontinental. ¿Por qué? Porque es abierto hacia el océano. ¿Qué océano? Al océano pacífico. Entonces, el mar peruano pertenece al océano pacífico. Cambiamos de tema. Ahora vamos a ver la atmósfera. Recordemos que estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos visto en la semana 5, 6 y 7, muchachos. A ver, recordemos. ¿Qué es la atmósfera? Miren aquí. ¿Qué es la atmósfera? ¿Dónde lo ubicamos? Ahí, mis. Ahí, allá. Muy bien. Esta es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es la capa de gases que envuelve a la Tierra. Ahora, etimológicamente, podemos señalar que la palabra atmósfera proviene de dos voces griegas, ¿cierto? Recuerden, etimológicamente, podemos señalar que la palabra atmósfera proviene de dos voces griegas. Atmos, que significa gas, y chapra, que significa esfera. De ahí, que al juntarla decimos esfera de gases. ¿Qué es la atmósfera? Muy bien. ¿Qué más sabemos de la atmósfera? A ver, ahora vamos a hablar sobre sus características. A ver, ¿qué características nos acordamos de la atmósfera? A ver, muchachos. ¿Qué características nos acordamos de la atmósfera? Ah, muy bien. Mis, tiene características físicas y químicas. Muy bien. Pasamos con las características físicas. A ver, vamos a señalar. ¿Cuál de ellas es las características físicas? La comprensibilidad, ¿ya? Y recordemos que la comprensibilidad, ¿qué es? Hace referencia, ¿qué? A la capacidad de los gases de poder ocupar un menor volumen al inicial. Al ser sometidos a presión, ¿no? Entonces, recordamos que la propiedad física es cuando esos gases los sometemos a presión. Estas ocupan un menor volumen que el inicial. Y cuando se retira esa presión, ¿qué sucede? Esta recupera su volumen inicial. A ese proceso se le conoce como elasticidad. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la comprensibilidad y la elasticidad, que son dos características físicas de la atmósfera. ¿Serán las únicas? No. Hay otras dos más. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué más? La movilidad. Muy bien. La movilidad es el desplazamiento de los gases por acción de quién? ¿De quién? Del viento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace la atmósfera? Es otra propiedad física. La diatermancia. Chicos, estamos hablando de la diatermancia. ¿Y qué hace la diatermancia? Permite, ¿qué cosa? Pasar los rayos de quién? Del sol. Permite pasar el calor del sol. ¿Cierto? Entonces, le dice la diatermancia. ¿Cuáles son las características físicas? Hasta el día hemos visto cuatro. Nos falta una quinta. ¿Cuál es? Que es transparente, incoloro, ¿cierto? Y también impalpable. Entonces, recordemos que las características físicas son cinco. Comprensibilidad, movilidad, elasticidad, diatermancia y transparencia. Ahora vamos a ver las características químicas. A ver, las características químicas son tres. ¿Cuáles son? A ver, mencionemos. La oxidación, ¿qué más? La combustión y el nitrógeno. Esas son las características químicas de la atmósfera. Ahora vamos a ver las funciones de la atmósfera. Mis, ¿la atmósfera tiene funciones? Claro, muchachos. La atmósfera tiene funciones. ¿Cuáles son? A ver, empecemos. Primero, mantiene una temperatura adecuada, evitando cambios bruscos, ¿cierto? Segunda, segunda función, ¿cuál es? Hace posible la combustión y respiración. ¿Qué más? ¿Qué más hace la atmósfera? A ver, ¿qué más, chicos? Otra función. ¿Qué función más tiene la atmósfera? A ver, ¿cómo me llegan a escuchar? Ah, muy bien. Porque transmite el sonido. Tercera función. Cuarta función, ¿cuál es? Difunde la luz. Quinta función, ¿cuál es? Proporciona el oxígeno, ¿para qué? Para la respiración. Sexta función, ¿cuál es? Protege a la Tierra, ¿de qué? De la caída brusca, ¿de quiénes? De los meteoritos. ¿Sólo meteoritos? No. Y radiaciones ultravioletas. ¿Para qué más sirve la atmósfera, chicos? A ver, ¿para qué más? Séptima función, entonces diremos. Ayuda, ¿a qué? A la agricultura. ¿Solamente se queda ahí? No. También tenemos una octava función, que es posibilite el vuelo. ¿De quiénes? De las aves, ¿mí? ¿Solamente las aves vuela? Los aviones también, es muy bien los aviones también. Entonces, estas son las ocho funciones importantes de la atmósfera. Bien, ahora vamos a ver factores de la atmósfera. A ver, factores. ¿Por qué existe la atmósfera? Nosotros ya lo habíamos explicado en la clase anterior, ¿cierto, chicos? Recordemos que estamos haciendo solo un repaso. A ver, ¿por qué factores existe la atmósfera? A ver, existen por dos, en la actualidad existen por dos factores. Y hemos visto la evolución de la atmósfera. No siempre la atmósfera fue así, como hoy lo conocemos. Recordemos que la atmósfera es un, la atmósfera que tenemos hoy es un, es el resultado de un proceso largo de evolución. Bien, hoy por hoy la atmósfera existe, o sigue existiendo, gracias a la interacción de dos factores. La primera, vemos acá en la imagen, ¿cuál es? Es la gravedad terrestre, ¿cierto? ¿Qué hace la gravedad terrestre? A ver, chicos, ¿qué hace? Recordemos. A ver, es la fuerza con que la Tierra, ¿qué hace? Atrae a los cuerpos. Y gracias a ello, los gases son, ¿qué cosa? Son retenidos. Por eso es que los gases más pesados los encontramos en las primeras capas de la atmósfera. Y los gases más ligeros, ¿qué sucede con ellos? Logran escaparse de esta gravedad terrestre y se van a ubicarse, ¿a dónde? En las partes más altas de la atmósfera. Muy bien, ¿sólo la gravedad? No, dijimos que eran dos, ¿cierto? Entonces, por acá, ¿qué vemos acá? MIS, la radiación solar. Efectivamente, otro factor para la extensión de la atmósfera es la radiación solar. ¿Y qué hace la radiación solar? Permite el movimiento de las moléculas del aire. Y hace que ellas asciendan sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, los rayos, ¿no? Solares, permite que, o sea, el movimiento, ¿de quién es? De las moléculas de aire. Bien, ahora vamos a hablar de las atribuciones de la atmósfera. Primera atribución. A ver, vamos por acá, viendo por acá por la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? MIS, ahí vemos varias atribuciones de la atmósfera. Efectivamente, hay varias atribuciones, ¿no? Vamos a ir señalándolas una por una. A ver, primero, una atribución de la atmósfera. La primera, ¿cuál es? La temperatura, ¿cierto? Que es el grado de calor que ostenta la atmósfera en una área geográfica determinada. Entonces, una atribución de la atmósfera es la temperatura. Y la temperatura, ¿con qué instrumento medimos, chicos? ¿Alien se acuerda? ¿Con qué? Se mide con el termómetro. Muy bien. Y si yo tengo dos lugares que tienen la misma temperatura y los uno con una línea imaginaria, ¿cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama eso? Eso se llama isotermas. A ver, MIS, repita, por favor, no lo entendí. Muy bien, voy a repetir, chicos. Las isotermas son líneas que unen los puntos con igual temperatura. Recuerden, isoterma no es el instrumento, sino son líneas que unen puntos con igual temperatura. Muy bien. En la misma primera imagen podemos observar otra atribución. ¿Cuál será? La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica, chicos? Es el peso que ejerce la capa atmosférica en un lugar determinado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce la capa atmosférica sobre cualquier lugar determinado, ¿cierto? Muy bien. ¿Tendremos instrumento para medir la presión atmosférica? Sí, tenemos instrumento. ¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el instrumento que mide la presión atmosférica, chicos? ¿Cuál es? El barómetro. Muy bien, el barómetro. Chicos, ¿y qué año fue inventado el barómetro? En 1643. ¿Por quién? Por Torricelli. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Y si encontramos lugares con la misma presión atmosférica y queremos unirlo con una línea MIS? ¡Ah, muy buena pregunta! ¿Qué será eso? Serán las isóbaras. ¿Cierto que son las isóbaras? Las isóbaras son líneas que unen puntos con igual presión atmosférica. Recuerden, la palabra ISO ya es de igual. Por ahí, para irnos recordándonos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vemos por acá. Vamos a la tercera imagen. ¿Qué vemos? ¿Qué? ¿Qué sucede acá? ¡Ah, los vientos! ¿Cierto? Entonces, otra atribución de la atmósfera son los vientos. ¿Y qué son los vientos, chicos? A ver, ¿qué son los vientos? Los vientos es el desplazamiento de qué? De masas de aire que se mueven de las zonas de... ¿De qué? ¿De qué zonas? ¿De qué zonas se mueven los vientos? De las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. ¿Cierto? Entonces, esos son los vientos. Son aquellos masas de aire que se desplazan de zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Muy bien. ¿Con qué instrumento medimos el viento? ¡Mis! Tenemos dos instrumentos ahí, efectivamente. ¿Cierto? A ver, ¿cuáles son? La veleta que sirve para medir la... ¿Qué cosa? Este es la dirección. Dirección. La veleta sirve para medir la dirección. ¿Y la velocidad? ¿Con qué medimos? Con el anemómetro. A ver, otra atribución de la... De la atmósfera. Aquí mismo en esta imagen vemos... ¿Qué cosa? Viendo que vemos... Lluvia, ¿cierto? Entonces, las lluvias que son... Son precipitaciones. Y ustedes ya saben que estas precipitaciones pueden ser líquidas o sólidas. ¿Cierto? Finalmente, una atribución... Otra atribución de la atmósfera es... ¿Qué cosa? Vemos aquí en la imagen. ¿Qué es? Es la humedad atmosférica. ¿Ya? ¿Qué es la humedad atmosférica? Chicos, es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. En el Perú, la ciudad más húmeda, ¿cuál es? Es la ciudad de Lima. Muy bien, chicos. Este ha sido nuestro repaso de esta semana. No se olviden. Hay que cuidarse, chicos. Bye, bye. Recuerden cuidarse, mantener la calma. Ante cualquier desastre natural. Y no bajar la guardia ante la COVID-19. Siempre debemos utilizar nuestra mascarilla. Y no debemos de quitarnos al hablar cuando estamos en la calle. Y también mantener nuestra distancia. Cuídense. Nos estamos viendo en clase. Chao. 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 Gracias.